Esta casa no tiene que ver nada con la Iglesia Católica Ciertamente lo que se comentaba es que el Banco de Alimentos la apoyaba El Banco de Alimentos apoya a 40 instituciones que piden ayuda Y el Banco de Alimentos solamente ayudaba en este sentido Pero yo si quisiera que quedara muy claro No son sacerdotes, no es una casa que depende de la Iglesia Tampoco son salesianos Es una casa, es una asociación civil Como ustedes lo pueden ver en la página de esta misma casa Ya no funciona en internet Ya no funciona, pero estaba ahí en la página Era una asociación civil